y ya llegamos a la práctica de los ángeles rams para su juego de pretemporada contra los dallas cowboys aquí en el campo en la universidad de hawai y la última vez que se jugó un juego de probó en el estadio aloha fue en el 2016 así que hay mucha emoción en hawai con el regreso de la nc este año muchos de los equipos no están utilizando sus titulares de juegos de pretemporada y así mismo los días viendo los ángeles rams que no se entran a sus titulares en este partido aún no hay mucha intercubre del problema de sus rodillas él no está en hawai pero en las prácticas no ha dado señales de ese problema y se ve muy saludable y en el otro lado dallas tiene el sitio que está entrenando solo y esperando que los cowboys le paguen el dinero que él quiere para que regrese con el equipo al comienzo de esta temporada pero uno de los problemas que los cowboys quieren evitar esta temporada son los problemas personales de él fuera del campo antes de llegar a un acuerdo bueno y por último acerca de dac prescott quien será agente libre el próximo año y que puede ganar más de 30 millones ya está negociando con el equipo pero tendrá que tener una mejor temporada y llevar al equipo a una post temporada si espera recibir un buen cheque de los cowboys así estaremos aquí con más cobertura de este partido desde hawai yo soy claudia gesto para máximo avance